Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como nomás Cada mañana hago el intento por olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece tu recuerdo de la nada y no soy nadie Que alguien me diga como su vida, como se arranca para siempre el amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre, que me acerte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño, y la que sea venga a mi por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece tu recuerdo de la nada y no soy nadie Que alguien me diga como su vida, como se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre, que me acerte en realidad como soy Y sea alguien que me dé su cariño, la que sea reina a mi por favor Muy bien Éxito del maestro Gilberto, un pasito adelante Maestro Puma, ¿cuáles son sus comentarios, son sus pupillos? Bueno, los felicito a los dos Yo soy gran admirador de Gilberto De verdad lo quiero mucho, es un caballo, es un impresionante cantante Y no te pareces nada a Guillermo a Gilberto En lo goldito puede ser Lo macicito Y Ronald, lo hiciste bien hermano La parte de abajo siempre un poquito como, no sé, como muchacho, como infantil Pero cuando subes, estás bien Es la parte de abajo, esa que el fraseo no está bien Te queda grande el fraseo Tienes que cuidarte de eso Tengo una decisión Muy bien maestro, le hago la pregunta para usted ¿Quién debería ganar esta batalla? Esta batalla La debe Ganar ¡Guillermo! ¡Hola Guillermo! ¡Hola Guillermo!